Bueno, pues yo creo que esto está todo, ¿no? Vamos a ver, esto está puesto, yo creo que esto está, a ver, esto está en condiciones, ya este hombre puede empezar ya. A ver cómo viene, a ver cómo viene el Chery Lobo este año. Así que, bueno, voy a ver la luz bajita, ahora yo cuando él entre se la subo y queda más... Yo creo que está bien. Bueno, todos los detalles, todos los detalles del programa ya para empezar, para empezar ya porque esto hay que empezarlo pronto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se puede? Sí. Esto está todo muy oscuro, chiquillo. Pasa, pasa. Esto está muy oscuro. Esto es por aquí, ¿no? Esto es por aquí. Esto... ¡Ah, hombre! Mi tele, hombre, mi esquina, mi esquina, la esquina. ¿Qué te he echado yo de menudo este verano, Dios mío, mi vida? Y mi atril. Señoras y señores, buenas tardes. Lunes 7 de octubre. Comenzamos temporada con ilusión, con alegría, con emociones y con muchas ganas de pasar un buen rato. Vamos a cambiar todo, ¿eh? También le digo, va a haber muchos cambios a lo largo de este año y vamos a ir viendo cositas interesantes. ¿Hombre? ¿Hombre? ¿Esto qué? ¿Hombre? ¿Esto está agueto este hombre? Esto es maravilloso, espléndido, único, es reabierte. Uno de los cambios que estamos anunciando ya para este 2019-2020. Nosotros estaremos de lunes a viernes con diferentes cositas. Vamos a tener diversos grupos, ¿no? Vamos a tener nuestro carnaval, vamos a tener nuestro aepa, nuestra trocha, nuestra Semana Santa, de todo. Es que vamos a tener... ¡Ay! Las cosas de David, vamos a tener cambios por todos lados. Con novedades. Hombre, gracias. Hombre, ¿qué pasa? Podría haberlo puesto un poquito mejor. El agua está... Una pegatina, la voy a poner aquí para que no caiga. El agua está un poco caliente. No, hombre, no. Temperatura adecuada. Cálida. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Bien todo, ¿no? Todo muy bien, todo muy bien. Vamos a empezar. Tengo que saludarte. ¿Por qué? Por las gorras, digo. Firme. Hombre, las gorras, ¿por qué? Sí, ¿no? Está muy bien, tío. Bien todo, ¿no? Pues venga, vamos a empezar. Está todo... Esto es verdad, ¿no? Es que estoy acostumbrado a ir con gorras. ¿Hay algún... Algo que esté mal, que se pueda arreglar? No, pero me quito esto. ¿Lo ves esto? Pero lo ves bien, ¿no? Falta algún detalle. Bueno. Todo mejorable. Bueno, poquito a poco vamos sobre la marcha. Bueno, pues... Aquí vamos. Bienvenido. Toma usted, hombre. Para que no se me queje. No se me queje. Señoras y señores, lo sé, tengo más pelo, si es que son las barbas y no es otra cosa. Son cambios diferentes en los que nos hemos afrontado. Y bueno, ahora mismo no se asusten, porque hay gente que me ha dicho, José, yo espero que salga todo muy bien, yo rezaré por ti, aquí tenés mala leche y pa' eso. Pero, si es verdad que estoy en un proceso, y en el que, bueno, hay gente que se operan estéticamente de cualquier cosa, yo he decidido ponerme otra cosita. Y bueno, ya irá, ya usted y yo iremos viendo los diferentes cambios, esperemos que positivos, para la crecida del pelo. No se asusten, que, en broma aparte, que no es nada malo, es un proceso que yo he querido hacer porque quiero, y ya está, no se asusten, está todo muy bien. Lunes 7 de octubre, muchas cosas. Vamos a hablarles de deporte, vamos a estar con las portadas de los periódicos, vamos a tener el tiempo, carnaval, y en diferentes presentaciones y exposiciones. La primera, nos vamos con Carmela Berrocal, el viernes pasado, reinauguró su exposición y su mapping. Vamos a subir a cámara. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Fuerte, ¿eh? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Bien? 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 ¡Gracias! Florecciones trevas, madres cálidas de luz, que murieron para darnos vida, para sembrar de materia que cumpla el universo. En el agua cálida del vientre de la tierra, en una cópula fímica de amor, surgió la vida. En el agua cálida del vientre de la tierra, en una cópula fímica de amor, surgió la vida. En el agua cálida del vientre de la tierra, en una cópula fímica de amor, surgió la vida. En el agua cálida del vientre de la tierra, en una cópula fímica de amor, surgió la vida. En el agua cálida del vientre de la tierra, en una cópula fímica de amor, surgió la vida. Pero vamos a comenzar hablándoles del tiempo. Un tiempo que nos viene de la siguiente forma con la Agencia Estatal de Meteorología. Que nos dice que en el día de hoy, unas nubes que supuestamente nos acompañarán hasta el sábado y el domingo, en el que el sábado y el domingo tendremos posiblemente lluvia. Asciende las probabilidades de lluvia entre un 55 y un 60%. Temperaturas van a seguir siendo bastante altas. Fíjense, hoy hemos tocado 28 grados de máxima, de mínima 17, si es verdad que por la mañana está refrescando un poquito, uno lo nota, se tiene que echar la sábana hacia arriba. Pero el fin de semana, las máximas, 24 grados. Vamos a seguir todavía con esas temperaturas veraniegas. Vámonos ahora a la otra. Vamos a desgranarle ahora el tiempo por hora. Que nos dice lo siguiente. Le hemos sacado aquí la leyenda, ¿no? Para que ustedes también se vayan un poco fijando en qué es cada cosa. Nubes negras hasta las 11 de la mañana del martes. Después un poquito de nube que nos va a ir acompañando durante todo el día. Y en el que vamos a tener una sensación térmica aproximadamente de unos 23, 22 grados es la sensación que vamos a tener mañana martes. Señor Núñez, ¿ahora dónde vamos? Porque yo ya me lia ya con tantas pantallitas. El tiempo, la tabla de marea. La tabla de marea nos dice que la temperatura máxima de hoy será 29. Diffiere un grado con la Agencia Estatal de Metrología, nubosidad al 1%. Racha de viento está a 14 kilómetros por hora y la humedad será 47%. El punto de rocío está bastante alto, se alcanzará a los 12 grados. Venga, márqueme usted el camino. Pleamares y Bajamares. Venga, voy a buscarla yo por aquí. ¿Qué nos dice? De 4,50... ¡Oh, de 4,50! ¡Sí! ¡Ah, no! Lo he dicho bien, ¿no, Javi? Es que, claro, yo vengo de vacaciones y estoy ahora mismo un poco oxidado. Las Bajamares, 4,50, 17,50. Pleamares, 11,31. Siguiente. Nos vamos ahora con las olas. Unas olas que nos dicen que la altura del mar ha ido subiendo a lo largo de este mediodía, pero que en estos instantes ya está bajando, ya hacia abajo. Nada de nada. Nos vamos. Venga, esa gráfica lo dice un poco la actividad de los peces, que es media, pero ahora nos vamos a la otra. Según la teoría solar, hoy es un mal día para pescar en la jesira. En periodos mayores hemos tenido una actividad media esta mañana y actividad media que será esta noche. Y en periodos menores hemos tenido actividad baja esta madrugada y este mediodía. ¿Dónde vamos ahora? Venga, la luna. Noveno día lunar, 62% de iluminación y bosa creciente. La luna se encuentra entre la fase de cuarto creciente y luna llena. Y el sol ha salido esta mañana a las 8 y 22 y la puesta de sol será a las 19 y 57 minutos. Ya vamos retrasando un poco la hora de luz solar. Y es que el 27 de octubre también vamos a tener que retrasar nuestro reloj. Otro cambio de hora, otro trastorno más. Eso será el 27 de octubre, a finales de mes. Una de las novedades, vamos a rescatar las portadas de los periódicos del campo de Gibraltar. Nos vamos primero con El Viva, en el que dice El Viva. José Ignacio Landaluce vuelve a liderar la lista del Senado. El alcalde algecireño repite candidatura en una lista con Marina García de suplente. Y recuerden ustedes, fue José Ignacio Landaluce, fue el más votado, pero no obtuvo en este caso su puesto como senador. Se quedó a unos 10.000 votos, pero sí es verdad que tuvo un máximo respaldo aquí en la zona de Algeciras. Después dice, acorta los plazos para restaurar la Plaza Alta. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener, pues, antes de la fiesta de Navidad, antes de la fiesta navideña, esas reparaciones, ¿no?, en el que se está llevando a cabo en la Plaza Alta. Ya en la zona baja, en la línea, cientos de personas han disfrutado de la ruta de la etapa, una ruta de la etapa que ha estado hasta arriba. Y alternativa, medalla de plata del Plan Nacional sobre drogas. Ya después, la parte principal nos dice que Marc Marquez ha conseguido su octavo mundial, el sexto de MotoGP, y reparto justo porque el Balón Pedicaliense y el Marbella empataron a goles. Entonces, venga, vamos ahora a buscar el otro, la otra portada, la portada de Europa Sur, que nos dice, Algeciras gana espacios para el peatón en San Isidro y el centro. Se permitirá solo el paso de residentes y servicios en las calles Trafalgar y convento. Y por otro lado nos dice, un sistema de cámaras controlará el cumplimiento de la restricción de tráfico. La fotografía principal, empate suficiente entre el Balón Pedicaliense y el Marbella, coinciden las dos portadas. Mientras que Algeciras cae de Balón Parado en Cartagena. En un ratito hablaremos con Juan Francisco Aguilera. También la Unión Deportiva de los Barrios suma un valioso punto en su visita a Coria, 1 a 1. Y después abajo nos dicen que el supuesto vertido de Polonia era un alga. La verdad que da un poquito de miedo cuando uno ve las imágenes de esa playa de Polonia tan querida, tan bonita por todos los campos yrialtareños, en el que se ve con ese pringue en las rocas. Yo fui uno de los que compartió ese vídeo de la Asociación Verde Mar, en el que también muchas veces tenemos que decir basta, porque somos nosotros los ciudadanos, no el gobierno ni nada. Si nosotros decimos basta, se nos hará caso. Como el tema de Adif, por ejemplo, que nos han excluido de estaciones de trenes importantes en la península. De eso hablaremos más adelante. No hoy, porque no tengo tiempo, pero les aseguro que mi opinión va a ser escuchada. Javid, ¿dónde vamos? Bueno, Javid, primer día, se está habituando, tiene que ir cogiendo los controles de la nave. Y esas cosas. Ah, ¿tenemos cielo? Ah, no me ha dicho usted nada. Venga, vamos, pues no perder la costumbre. Unos planitos del cielo. Así ha amanecido hoy nuestra ciudad en este 7 de octubre. Así, de esta forma. Instituto Cursal. Lo veíamos ahí al fondo con nuestro ambulatorio. Ay, qué feo queda el cable ese ahí, ¿eh? No me gusta nada. Ese cable, tenemos que hablar con alguien para que lo quiten. Pues de esa forma ha amanecido hoy nuestra ciudad. Esos son los cielos que les mostramos en este 7 de octubre. Y nosotros ahora, pues, nos vamos directamente a hablarles de una de las efemérides que se conmemora en este 7 de octubre. Hoy es el Día Mundial del Hábitat. Y aunque esto ya fue declarado en 1985, a 10 de hoy se está viendo, ¿no? En esa España vaciada, ¿no? En el que los pueblos están reclamando un poquito más de inversiones por parte, ya sea en infraestructura o ya sea en otras cositas como médicos. Es algo tan principal que necesitamos, que hay pueblos que se tienen que desplazar más de 100 kilómetros para que los vean médicos. Pues bien, hoy Día Mundial del Hábitat, que es lo siguiente. En el año 1985, la ONU decidió proclamar el primer lunes de octubre como Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de garantizar que el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible y realmente garantizar, vaya a garantizar a todos los ciudadanos su derecho de contar con una vivienda digna para el resguardo de su familia. El gran detonante del motivo de la creación de este día es que desde la década de los 80 a esta fecha, se ha visto como cada vez más personas que viven en zonas rurales abandonan sus hogares y se trasladan a las ciudades, con el anhelo de conseguir un mejor estilo de vida. Se estima, ojo al dato, que para el 2030 el 60% de toda la población mundial haya abandonado los campos, asentándose en las periferias de las ciudades y sin una buena planificación. Esta migración solo podrá tener zonas deprimidas, pobreza, delincuencia, desempleo, contaminación y enfermedades. A esto también se le suma la crisis de los migrantes que huyen de la guerra de sus países y quieren aprovechar su oportunidad en España o en Europa. Pues este es el día mundial del hábitat y en el que lo tenemos que ser conscientes. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos, que Juan Francisco Aguilera nos va a desgranar toda la actividad deportiva. Ya estamos de vuelta y en este arranque de temporada no podemos faltar a nuestra cita con el deporte. Un deporte que hemos tenido siendo resultado en diferentes modalidades deportivas. Y para desgranar toda esta información, que mejor que nuestro compañero Juan Francisco Aguilera. Juanfra, muy buenas tardes. Hola José, buenas tardes. Resultados dispares, ¿no? Por completo. Sí, bueno, y de hecho no son muy buenos para el deporte, los equipos representativos, ¿por qué? Porque en realidad el Alcicieresco de fútbol, que es uno de los grandes y nos gusta que nos dé alegrías, perdió, perdió en Cartagena, el baloncesto fue el único que nos dio la alegría, el balonmano cayó, luego te doy más datos en concreto, el water polo también perdió, y lo único que Carolina Ponce y Savili fueron los ganadores de la carrera urbana que se celebró y bueno, se quedó el triunfo aquí en casa. Pero ya te digo, un fin de semana malo porque cuando te pierden de los cuatro, te pierden tres y solo gana uno, pues nada, no es un fin de semana de los que vienes feliz por todo lo que has conseguido. Pero es verdad que este año vamos a tener que acostumbrarnos un poco a esto, ojalá me equivoque. Hemos ascendido de categoría, el año pasado estaba el Alcicieres en tercera, ahora está en segunda B, ya sabemos los rivales que tiene, de hecho esta semana ha tenido al Cartagena en el Cartagonova, un estadio que tiene 10.000 o 11.000 aficionados, que tiene 2 millones de euros y que está llamado a jugar playoff e incluso a extender a segunda A. ¿Qué me cuentas? Estamos hablando de grandísimos. Luego, baloncesto, subió a la Lez Plata, pues ahí lo tienes, está jugando contra los grandes, pero ganó, ganó a Santander, allí fue su primera victoria. Y Water Polo, pues este año ha elegido un proyecto más de cantera, en el que ha mantenido a dos chavales, creo, del año pasado y el resto todos son jóvenes, muy jóvenes, algunos de ellos incluso categoría cadete, que está jugando con los absolutos, significa que ya tiene mérito poder jugar en estas categorías. Pero es verdad que tiene a grandes jugadores que son o van a ser muy buenos, pero es un proyecto de futuro. Por lo tanto, vamos a acostumbrarnos un poco a lo que va a ser este año, el deporte, porque estamos en categorías muy arriba y tocará sufrir. Ojalá hagan buena campaña, pero este es el guión. Estamos en el primer programa de la temporada, Juan, se nos escapan muchas cosas de atrás. Esta ha sido la jornada, vamos a empezar por el fútbol. En el fútbol ha sido la jornada 7, vamos a irnos a la 8, donde la Agencia recibirá el Córdoba B. Bueno, a grandes rasgos todo va bien, porque la Agencia es décimo en la clasificación, un recién ascendido, ha hecho muy buenos partidos, ha dolido un poco, ha escogido el empate la semana pasada en Cádiz. Es la forma, ¿no? A lo mejor. A ver, el empate es bueno y lo hubieran firmado, pero como ya en el minuto 93, cumplido el tiempo, iba ganando el equipo por 1-2, pues la verdad que te escuece y te duele, porque es un gol infantil. Pero ese sí ha dolido. Lo de Cartagena entraba en el guión, era un poco probable que se pudiera perder en el Cartagonova, y así fue. ¿Dos goles a balón parado? Y luego solo había perdido un partido, pero José, había empatado y había ganado. Es decir, que el equipo estaba haciendo una buena campaña. Pero vuelve a tener fallos, efectivamente, a balón parado. Vuelve a tener fallos, no sé qué pasa ahí, que bueno, cuando son faltas no hay nada que decir, pero cuando estamos hablando de córner o cuando estamos hablando de otras situaciones en las que el equipo tiene que defender, debería hacerlo un poquito más agresivo. Le pasó con el Yeclano, le pasó con el Cádiz y le ha vuelto a pasar con el Cartagena. ¿Ha cambiado mucho esta plantilla respecto al año pasado? Muchísimo. Bueno, sí, vemos a Borja Vicent, vemos por ahí a Pablo de Castro, vemos también en el centro a Iván, no vemos a los delanteros habituales, sí un poco a Karim, menos a Antonio Domínguez y Antonio López. Bueno, en definitiva, es un cambio importante el que está teniendo el equipo. Pero a la afición le está gustando y de hecho lo está enganchando y está yendo en un buen número. Ha ido a Cartagena, en un buen número muchísimo lo hizo en Cádiz. Y el equipo y la afición hay ahora mismo una comunión que es digna de destacar. Ojalá se mantenga, va a ser un poco fruto de los resultados. Pero es que el fútbol que está generando el Algeciras está gustando. Y eso significa que va a tener un buen tiempo de seguimiento de su afición. Finalmente, los abonados casi rozan los 3.000, ¿no? Sí, sí, sí. El equipo iba por ese objetivo y lo va casi a conseguir. Falta todavía un tironcito fuerte para los 3.000, pero el equipo está teniendo unas taquillas interesantes de 4.000 aficionados en los partidos. Bueno, todo ya son números que cuando vemos a muchos de los equipos realmente pocos consiguen tener esa cantidad de aficionados. Es importante, por lo tanto. Ahora hay que decir que el Algeciras siempre ha movido mucha afición en el Algeciras. Lo que pasa es que después nunca se ha materializado en el estadio. La corriente es favorable. La corriente que estamos teniendo es muy buena a favor por esa liguilla. Todo lo que ocurrió, todo lo que se consiguió, el ascenso. Y a partir de ahí, bueno, ya tenía una base de 1.800, tal. Luego el último tironcito le está dando los buenos resultados y el buen juego. A la gente le está gustando, se está divirtiendo. El otro día se divirtió mucho con el Sevilla Atlético, se han visto cositas pinceladas en algunos de los partidos. Lo que pasa es que en la Liga te pones a mirar lo que hay ahí y es que, Dios mío, Badajoz, 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 Mérida. Ahora recibimos al Córdoba, como bien has dicho antes. Pero al Córdoba, al Córdoba, no al Córdoba. Claro, que es un recién descendido de segunda división A, que tiene ahí… Es que hay una masa social impresionante. Es que estamos hablando de equipazos, pero ahí estamos. Dejamos el fútbol y nos vamos a otras modalidades deportivas, al básquet. Un básquet, como bien decía, que también hemos cambiado de competición, en este caso de Liga. Estamos en las tres categorías, balonmano, baloncesto y fútbol, en la categoría de bronce del deporte nacional. Sea la categoría, en este caso sea el deporte que sea, bronce. Significa que, bueno, allí solo está la ACB, la LED Oro y la LED Plata. Estamos hablando de jugadores ya de muchísima talla en todos los sentidos. Cuarta jornada que se disputó esta semana. Lleva a tres de tres, ha estado siempre muy cerquita rozando la posible victoria, pero no consiguió con ninguno de sus partidos la victoria. De hecho, el miércoles jugó aquí, también lo acarició, pero cayó de nuevo. Y estaban todos con muchas dudas. Pero fíjate, fue a la cancha de Santander, que había ganado los tres partidos del comienzo de Liga, y ahí a la cuarta le endosó la victoria el conjunto de Javi Maya, que por lo menos respira con un poco más de aliento, como digo, porque ya tenía muchas dudas. Al final no sabes cómo va a ser la Liga, cómo te va a ir. De momento no ha dicho nada este resultado, pero por lo menos te hace pasar una semana un poco más relajada. Me imagino que también se quita esa presión de conseguir la primera victoria. Y es que luego tiene que volver a casa, y ahora volver a jugar a casa con cuatro derrotas y conseguir la quinta. Es que aquí van a estar, lo dijo Maya y es verdad, van a estar todos muy parejos. Cualquier día puedes ganar, como que tienes una mala... Y nada, aquí tuvo una buena tarde Kalinisenko, que fue el que destacó mucho en su equipo, también unido a Miki, Andrew Kelly, esos tres hicieron un buen trío y al final consiguieron en equipo, no cabe duda, pero luego en lo particular Kalinisenko se salió, creo que fue con 27 puntos, 29 de valoración. Son datos muy interesantes de un jugador que destacó sobremanera. ¿Ha cambiado también mucho la plantilla respecto al año pasado? Sí, también ha cambiado muchísimos efectivos. Y bueno, yo los animo a ir al pabellón, porque además tiene ya... Es otro rollo respecto al fútbol, ¿eh? Es otro... claro que sí, pero no, no, está muy bien. Ahora esta semana han llegado las canastas ya que obliga a la federación, van a colocarlas. Y creo que para esta semana posiblemente las podamos ver, colocadas ya y tal, y es un espectáculo, ver jugadores de muchísima altura, de muchísima talla, los pibos son gigantescos. La verdad que yo creo que está disfrutando todo el mundo, es un baloncesto de talla. Y de altura. Y de altura, talla y altura. Y el balonmano, pues, oye, tercera jornada, pero... Empezó fabuloso, fabuloso, fabuloso. La pretemporada magnífica, el equipo de un nuevo entrenador, sabes que ha llegado David González, un nuevo entrenador. Y bueno, pues este nuevo entrenador consiguió que el equipo dejara lo más importante, la base fundamental, los Bermejo, ¿qué te digo? Cervera, ¿no? Cervera, que por cierto, se marcha esta semana, creo que es a Catar, ¿no? Allí a la mundial que hay de balonmano playa. Bueno, pues al margen de esto, la base fundamental la han mantenido y luego han reforzado con chavales jóvenes que vienen de distintos lugares, ¿no? Algunos aprovechando que estudian por aquí, otros, en definitiva, se han hecho una buena plantilla. Y bueno, el hecho es que han estado ganando casi a los grandes de otras categorías. Y este año, y este año han logrado empezar con dos victorias. Apenas que esta semana, el sábado, en casa, frente a Málaga, cayeron. Y Málaga no es que sea un equipazo, es un reto inascendido. Pero también se ha surtido de buenos jugadores que estudian por la zona de Málaga y demás. Y al final han hecho un equipazo. Lleva tres de tres, significa que Málaga va a dar también mucho que hablar esta temporada. Pero bien para los algecireños. Juanfran, pues gracias por este repaso a estos tres equipos representativos que están en la categoría de bronce a nivel nacional. Y te quiero decir que la carrera del Ayuntamiento, ¿no? La organizada del Ayuntamiento de Algeciras fue un auténtico éxito nuevamente. Pero Sabini nos tiene ya acostumbradísimos a que tenga que ganar. Lo hizo nuevamente y bueno, enhorabuena a Sabini, enhorabuena al equipo de Algeciras que volvió a proclamarse campeón. Muy pronto, el 17 de noviembre, tendremos la media maratón. Me he quedado pensando porque la han aplazado siete días por el hecho de las elecciones nacionales. Pues el día 10, pues han dicho, había coincidido con la fecha y han aplazado siete días después la carrera algecireña. Por eso me he quedado pensando qué día era. Es el 17 de noviembre. Duda para todo el mundo que nos está viendo. ¿Participas este año? No, no, este año no. Porque tú fuiste en la primera edición y participaste. Sí, he corrido en la primera edición y bien, fantástico. ¿Tú vas a correr? No porque no pueda hacer todavía mucho ejercicio por el tema del pelo. No, no, este año no. Hay que preparar. Es que una media maratón yo animo a todos. Y la verdad que se puede correr y se puede hacer. Pero hombre, hay que prepararlo un poquito para no sufrir. Juan Francisco Guilera, muchísimas gracias. A ti, José. Nosotros nos vamos ahora hasta la presentación de un nuevo libro que ha escrito Maribel Sánchez. Nos vamos hasta el Pérez Vialta y le dejamos con su presentación. Así como la locutora de Radio Manilva, Carmel Castillo. La cual disepta su arte en la pintura y la escritura. Ya que fue en el año 2012 cuando aportó título personal a nivel solitario. Una historia olvidada que es la novela crítico de la autora. La cual, inspirada con un hecho real. Y les confieso que algunos de los protagonistas se encuentran hoy aquí. Tal como me confesó hace unos minutos. Y nos narra desde el tango argentino. Así como la propia disertación de la novela. La cual, permítanme para ir finalizando. Que agradezca fuertemente a Maribel. Que aporte este reto de arena a la cultura. Y muchísimas gracias. Gracias. Como podrán ver, ya está vendiendo su libro. Que es de lo que se trata. Así es. Vamos a conocer a Maribel. Sí. Maribel Sánchez González. Escritora del campo de Gisaltar. Nacida en Gimena de la Fratera. Cursoso. Sánchez González, pintora, poeta, escritora, diseñadora, artista. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Bueno, algunas portadas del espectáculo… Tenemos fotos del espectáculo. Cosas… Y luego, pues bueno, pues aquí tenemos un panel que va a quedar permanente en la… aquí en el Museo de la Música como con toda la Asociación Cultural Amigos de la Música en pleno la Junta, director. Me diga eso. Una obra que es… Si ha quedado el representante del ballet nacional es una especie de presentación del ballet, cada vez que sale por él. Precisamente por el internet también para que se supiera la obra rara o olvidada. Bueno, nosotros nos la hemos olvidado, la tenemos aquí... 7, 18... 17, 18... Cuando llegó con la fotografía nos encantó porque era el inicio y bueno... Porque esta sí está en una portada de... Las Goyas, ¿no? O sea, tú no sacaron a los Goyas. Cuando recogiste el Goyas, me parece que fue... No sé, no, esto es una... Pero es que no me acuerdo de ese decorado... ¿De qué año es ese? Yo no sé. Ni idea. Noventa. 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 Y de esa formación musical, esas clases impartidas por dos once nietos, vamos a hablar también de esos anónimos, de esas personas anónimas que hacen el voluntariado. Un voluntariado de Cruz Roja a nivel nacional que están ayudando a cientos de personas que lo necesitan a sin techo y a personas que incluso no tienen para pagar, pues, el precio, en este caso, la factura de la luz. Cruz Roja ayuda a muchas personas. Nosotros hemos visto este vídeo por internet y se lo acercamos a ustedes. Si bien Cruz Roja Española cuenta con un presupuesto para las distintas acciones humanitarias que realiza, en el caso de las personas sin techo, se ha visto incrementado en Algeciras. Motivo por el que una de las voluntarias que trabaja en este servicio solicitó ayuda al colectivo de jugadores del Algeciras Club de Fútbol, que no se hizo esperar, colaborando con la aportación de alimentos no perecederos. Un gesto que desde Cruz Roja se quiere agradecer por la rápida respuesta y la buena disposición de los jugadores. Pues verás, yo no me esperaba la encerrona que me había hecho de esta entrevista. Simplemente yo venía a preguntaros de qué forma podríamos darle las gracias al equipo de Algeciras. Fútbol Club Algeciras se llama, ¿no? Porque gracias al míster, un día lo vi, le dije que necesitábamos algo de alimento para los de sin techo, se ofreció, esto fue un viernes, un lunes, me dijo que estuviese en el campo, lo citó a los jugadores y a algunos trabajadores, acudimos a ello, le explicamos la situación y el miércoles a la una, en punto del mediodía, pues estaban en la asamblea de nosotros, agradecerle de todo corazón el gesto de humanidad que han tenido con nosotros y al míster, sobre todo, porque ha sido el que nos abrió la puerta para poder hacerlo, porque sin el míster no hubiésemos podido tener esta reunión. Luego a este pedazo de equipo que hay, de juventud, que la verdad, cuando hablas con ellos son muy humanos, inclusive se han ofrecido no solo al colectivo ahora, sino a más. Carmen es uno de los voluntarios que conforman el proyecto de atención a personas sin hogar, que desde hace años lleva a cabo Cruz Roja en Algeciras, donde más de medio centenar de usuarios se benefician casi a diario de la atención humanitaria de la ONG. Se trata del proyecto de atención integral a personas sin hogar destinado a ofrecer asistencia a uno de los colectivos más vulnerables, repartiendo comidas y bebidas calientes. En Algeciras se lleva a cabo los lunes, miércoles y viernes. En torno a las 9 de la noche, equipos formados por entre 3 y 4 voluntarios se encargan de acudir a los puntos donde se encuentran estas personas para realizar el reparto. Los voluntarios son la columna vertebral de esta actividad, constituyendo las unidades de emergencia social. El trabajo de Cruz Roja Española con estas personas en situación de extrema vulnerabilidad va mucho más allá de medidas asistenciales. La institución actúa, además, como puente hacia otros recursos orientados a la inclusión social y a través del trabajo en red y alianzas con distintas organizaciones de la sociedad civil, como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y las asociaciones y colectivos que trabajan con las personas sin hogar en Algeciras. Salimos a todos los desintechos. En este proyecto no solo le llevamos alimentos, sino le atendemos cuando necesitan un papel de cualquier índole. Cuando están enfermos, intentamos abrigarlos por la noche con mantas, con sacos, con ropa, con todo lo que se necesita de higiene. Entonces, pues le atendemos todo lo que podemos. Al margen de este proyecto, Cruz Roja desarrolla en Algeciras otros programas, como Andalucía Compromiso Digital, otro con menores inmigrantes, personas mayores o socorro y emergencias. Enhorabuena a los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Española. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos porque hoy lunes inauguramos la sección de Carnaval, Carnaval, Carnaval te quiero. Hacemos un alto en el camino. Llegamos a la resta final de este lunes 7 de octubre y tenemos que hacerlo a lo grande, con nuestras fiestas, con nuestras tradiciones, por qué onda que ha sido la tradición. Y concretamente el programa de la esquina, el Magazine, va a seguir apostando por el Carnaval. Lo mismo que apuesta por la Semana Santa o que apuesta por el tema del Belén, por ejemplo, y las rondallas también. Son fiestas muy nuestras. El más grande, el catedrático, el baguetero, mi amigo, Fernando Lozano Lozano. Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel Sánchez Bautista. Veo ya que tiene usted su cabellera sin calcomida guapa. Bueno, voy intentando asimilarme a ti. Voy intentando, ya que tú me vas instruyendo con el tema del Carnaval, pues me quiero ir mimetizando más contigo, con tu ser. Por cierto, usted, la operación todo bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha salido todo bien. Esto es lento, poquito a poco. Vamos recuperándonos y volviendo a la normalidad. O sea, que para el Carnaval usted ya estará... Hombre, para el Carnaval no. Yo espero estar ya mismo, vamos, dando carreras. Lo que no puede estar es como estuve el año pasado, o sea, este Carnaval y el pasado, haciéndola para Boca, corriendo de un lado para otro, dando cojetas. Un Carnaval que, señoras y señores, pues estamos ya casi cerca de menos de seis meses. O sea, que eso quiere decir que ya las agrupaciones pues tienen las cositas perfiladas para arrancar sus respectivos ensayos, aunque ya hay agrupaciones que llevan ensayando bastante tiempo. ¿Novedades para esta temporada 2019-2020, Fernando? La principal, la vuelta de José Lito a los escenarios, ¿no? Bueno, él no, la de su comparsa. Que yo sepa, creo que él no sale. De todas formas, todavía me tengo que informar. Bueno, hay fotos por ahí, ¿no? ¿Eh? Hay fotos en las redes sociales, se le ve a él por ahí en el grupo, ¿no? Ensayando, normal. Claro, tiene que afinar. Normal que esté presente, ¿no? Pero lo que no sé yo es si va a salir en el escenario, no sé. Los últimos años él ha salgado su comparsa, pero no ha salido. ¿Tenemos nombre ya de la comparsa? No está ahí todavía. Sí, sí ha salido, pero no lo recuerdo. Sí que ha salido. ¿Comparsa local o comparsa también para concurso? Lo comparsa para todos los premios, para ir a por todas. José Lito siempre que ha sacado un grupo es para ir a por todas. Tanto en Cádiz como aquí. ¿Vuelve tras cuántos años ha estado de parón? Pues creo que el último fue los Profanos, ¿no? Sí, que fue el primer premio. Bueno, ese fue el último de José, fue en el 2015 creo que fue. Sí. Pues esa es su última agrupación. Vuelve José Lito, pero José María Morroy, el Rizo, no sale. El Rizo no sale. Bueno, no sale ni su grupo, ¿no? El grupo como tal. El grupo está repartido entre varias agrupaciones, entre ellas es la de José Lito. Hay componentes, hay componentes, la chirigota nueva también del Tapia, que es otra de las novedades de este carnaval. También hay una chirigota mixta, que la saca Jesús. Jesús de la azotea, como suele, suele. Y... Y estábamos hablando de... Estábamos todavía con modalidad de comparsa, pero tú ya empezabas. Con la modalidad de comparsa. o sea, está la... Está la... Aparte de Miguel Monfillo... Creo que no hay más... Y Monfillo sigue con Lola Badilla por detrás, ¿no? Y con el primo, ¿no? Y con Jordi, sí. Hombre, a ver si ese grupo ya se... Se afianza, ¿no? Porque todos los años... A ver si se va consolidando poquito a poco, y... En principio, pues mira, pues tenemos la comparsa del Juana. Sí, además Juana la tuvimos al final de verano y ya nos estuvo contando cosas. La comparsa de... de Rafa y Dani, que también lo hemos tenido, y la comparsa de Ocelito, la pena esa de no tener Rizzo y la comparsa de Miguel Moncillo, que yo sepa, creo que no hay más comparsa, aquí vuelve la comparsa de Tarifa, pero la original, ¿no? La original creo que sí, y además creo que son cuatro agrupaciones de las que hay callejeras también. ¿Cuatro callejeras? Bueno, la de los hermanos Cabello, la de los hermanos de La Paz, la del que era el grupo de los hermanos Torres, y la del Fofo, aunque creo que el Fofo no sale, pero el grupo sigue. Vale. La cosa está bien. No, no, está bien. Hemos estado teniendo carnaval, este fin de semana ha habido carnaval. Bueno, ¿y de Chirigota? Chirigota está la... ¿Ha dicho la nueva, que sería la del Tapia? La Chirigota del Tini, la Chirigota de Fernando Estudillo, la Chirigota nueva de Ramón, la de Chirigota de Rinconcillo, la Chirigota esta de... ¿El Tapia, cuatro? De Tapia. Esta la de el Marcapazo, la del Nono. Cinco. Esta que te he dicho nueva. La de Jesús, ¿no? La de Jesús, seis. La de Ludi. ¿Es oficial también la de Ludi? Sí, siete están encendiendo. Tenemos ahí siete Chirigotas, y así... Largo creo... Ah, Largo que también saca otra, pero para la calle. Para la calle. Para la calle. O sea, vamos a tener cinco de calle. Cinco, creo que cinco de calle. Siete de concurso. De concurso. Más cuatro comparsas de... Sí, más la Chirigota infantil. Que siguen, ¿no? La Chirigota infantil sigue. Ah, bueno, ¿y la comparsa de Malia? ¿Eh? ¿Y la comparsa de Malia? Hostia, es verdad que no contábamos con la comparsa de Malia. Esa boca. Esa boca. Usted me ha escapado. Que es una comparsa mixta, creo recordar, ¿no? La comparsa de Malia, una comparsa mixta, sí, bueno, había dos componentes, tres femeninas el año pasado. Y se le da la comparsa mixta. La comparsa de Malia que sigue también. Son cinco. Entonces serían cinco comparsas, ¿no? Cinco comparsas. Está bien la cosa, ¿no? Ojo de un carnaval ocurrido. Son las tres, las dos. Son dieciséis agrupaciones en total, ¿no? Dieciséis o die... No, diecisiete. ¿Oficiales de concurso? Doce. Doce. Y la infantil, trece. ¿Más cinco callejeras? Cinco callejeras. Porque claro, sí, contando con la del largo, serían cinco, trece, cinco y dieciocho. Está muy bien, ¿eh? Hombre, yo recuerdo cuando ustedes siempre habéis estado hablando, esos años dos mil cinco, dos mil cuatro, dos mil seis, en el que el carnaval no crea concurso y agrupaciones. No había nada. No, en Chirigota había una nada más. Una, la Chirigota del Juana, de la Londres había. Con parza sí, con parza habría tres o cuatro, pero Chirigota uno. Era un número de agrupación, pero también eso coincidió también con el Florida, con la reforma del teatro. Y después, los sitios donde se estuvo celebrando el concurso, pues la verdad, que no reunía las condiciones ni era lo más cómodo, ni para los grupos ni para el aficionado. Bueno, y hemos tenido carnavales, decías, anteriormente, ¿no? Sí, hemos estado teniendo carnavales. Bueno, de hecho, este fin de semana pasado había carnavales en San Roque, la antología de la comparsa de Juan Carlos Baracón, la gaditanísima y la Chirigota del Sele Vara. Cada una con su antología también. Y ahora este viernes, en la asociación del vecino Marimonte, pues vuelve la voz de Cádiz, la voz del Falla, cuarenta años de Copla. José Ramón, de Castro González. Ramón, ¿te suena? Ramón viene mucho por aquí, por la zona, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es muy querido por esta zona, tiene sus mujeres, su madre, o sea, sus suegras de la línea, la mujer está criada en Málaga, y él viene mucho por aquí porque tiene, aparte de tener muchos amigos, tiene muchos fans y tiene mucha gente que le gusta verlo cantar y oírlo cantar. Es que es un crack. Oye, ¿y la ACA? ¿Cambió de presidente? Ahora es Ana Rosa, ¿no? Sí, ahora es Ana Rosa y creo que Joana y Estudillo son los dos que componen la directiva de la ACA. Y ya pues también tendrán que reunir los Antifaces de Oro también para ir tomando la primera toma de contacto, para ver quién van a hacer los personajes del próximo candado a 2020. Eso es un consejo, ¿no? ¿No vais todos los que sois Antifaces de Oro, no? Vamos todos, en principio vamos todos. ¿Todos? Antifaces de Oro tiene su nombre y propone cada… normalmente coincidimos, ¿no? Porque esto es, se os va a contar, aquí no habemos mil haciendo canadá, aquí somos unos cuantos nada más, y vemos los que sabemos ya por dónde va la cosa y entonces tampoco es que haya muchísimo donde elegir, ¿no? Sí, pero más o menos vamos todos con las mismas ideas. Con esa idea, ¿no? Bueno, nosotros esta semana vamos a ir recordando un poquito para ir finalizando y cerrando lo que ha sido el 2019, un 2019 en el que tuvimos bastantes cositas apretadas, tanto en modalidad de comparsa como en modalidad de chirigota. Y hoy vamos a repasar, si quieres, las cuatro chirigotas que pasamos a la final y el miércoles que vienen las otras. Vamos a tener lunes y miércoles. Sí, lunes y miércoles porque a partir de la próxima semana ya vamos a empezar a intentar trabajar con las Pabocam. Vamos a intentarlo. Esperemos. Vamos a intentar estar en la calle. Así que empezamos por chirigota. Bueno, pues nos vamos a ir con el primer premio, ¿no? Con los que se pierden en el alumbrado. Fernando Estudillo y el Peco. Ahí está la chirigota de Peco y Fernando Estudillo. Pues nos vamos con el primer premio de chirigota de la modalidad de los que se pierden en el alumbrado, la chirigota de Peco y Estudillo. Recuerdo la noche del 16 de febrero, celebrando el primero con todos mis compañeros. Y fue una noche de contraste donde te cantamos y todos disfrutamos con nuestra familia de unos carnavales para recordar. Y a mí que nunca me habían dedicado un paso doble, a que ya no se sorprendido me encontré con dos. Un hoyo que no lo entendí, no me enteré de la mitad, pero al que me hizo la comparsa voy a contestar. ¿En qué cabeza cabe profano que yo te diga a mis letras que tú no le cantes al gallitano? Si yo ya iba, antes de que tú nacieras a cantar la casita, yo siempre fui llevando el nombre de mi ciudad, porque quizá yo me siento especial y no cuando me conviene. Y si estás tan orgulloso de nuestro cuarteto, cantale en el falla que nadie lo ha hecho. Si cantas eso, eres noato. Cántale a la caleta, las en la pelota y que te vas, sea tu asco. Y de ahí pasamos al segundo premio, que creo que recordar que era la chirigota del Tini, ¿no? Los que no valen ni para estar escondidos. Buenas chirigotas. Muy simpáticas, muy buen trabajada, la calestinización. Yo cuando estuve hablando con Javi este verano me quedé asombrado un poco de cómo las ideas. Es necesario que desbloquees tu teléfono antes. Anda. No veas tú cómo está el Siri. Bueno, pues como ha dicho que desbloquees el teléfono, habla tú de mientras, porque no veas. A veces estarás pisándolo, te vas a hablar. Dale tu paso. Nos vamos con el segundo premio de chirigota, la chirigota de Agustín González Tini. Los que no valen ni para estar escondidos. Ahí va. ¡Noce! No sé qué me pudo pasar, quedarme en blanco cantando un paso doble. Encima fue en la final, para las letras soy muy torpe. Hoy quiero disculparme con esos aficionados, que siempre a nuestro grupo tantas veces me han robado. Por eso esta noche vi a picarte, porque quise meter una letra nueva un día antes. Escuché aquí tantas falsedades, que para ganar un premio parece que todo vale. Me calenté, me calenté y es que no pude amantarme. La verdad es que aún no lo comprendo, el concursar escupiendo al compañero. No sé por qué hay que venir a Florida buscando guerra para llevar sus malditos premios. Siempre aquí se ha dado la mano, como un caballero cuando has perdido, cuando has ganado. Y los grupos siempre han estado unidos, todos a una por el bien de nuestra fiesta. Te vuelvo a pedir disculpas, si se me olvidó un parte de esa letra. Pero también quiero a ti decirte que yo no me arrepiento. De querer cantarte lo que aquí sentía, de no callarme y decirte lo que pienso. Eso no lo cambio yo por ningún premio. De estas chirigotas también muy simpáticas, pasamos a la gran novedad. Podemos decir también que fue la más sorprendente. Esa chirigota del rinconcillo, la de Ramón López, llena de mucha chavalería, de mucha cantera. Y que se alzó en el tercer lugar. Menudo no se cita a la chirigota de Ramón, que es la chirigota que continúa con la música del Seri. Y ahí están los chavales también. Mucha guasa. Han tenido también, han hecho unos fichajes buenos y se notará la mejoría de este año. Es una chirigota que cayó muy bien, fue muy simpática. La novedad, la verdad, que fue el pelotazo del carnaval en 2019. Pues de lo que pasó, hombre. Pues nos vamos con la chirigota de Ramón López y Juan Manuel Brasar Seri. Menuda no se cita, la chirigota rinconcillo. Nos propusimos estos chavales, salí este año en carnavales. Y aquí estoy en la final, con mi gente y mi compás, y los consejos tan sabios que me dio a mi padre. Que me dijo con cariño, lleva la humildad contigo, y ríete de ti mismo, y no cambies con cinismo, un premio por un amigo. Como será, en carnavales, el que aquí tan solo sale buscando protagonismo. Y ya verás que con el tiempo ya lo irás tú conociendo, porque siempre son los mismos. Ese que viene al Florida, para escuchar tan solamente a su lujo, luego se va. Y esos hinchas radicales que escondíos te avasallan luego en las redes sociales. Pero ignorando a esa gente, que esa es la mejor respuesta. Y aquí tienes los consejos, desde que ya es perro viejo, bienvenido a este concurso, bienvenido a la ciudad. Y la última chirigota que estaba en esta final, era una chirigota de San Roque, perdóname señor. Niños, perdóname señor, que también tuvo golpes muy buenos también. Muy bien, me voy a encantar, una chirigota que trae gente que otros años que ya son conocidos del carnaval de San Roque, y son conocidos aquí en nuestro carnaval. Y la verdad que acertaron, estuvo muy bien. Pues nos vamos con la chirigota de San Roque, perdóname señor. Cuarto premio de la modalidad. ¡Hiruga! Nueva ilusión Nueva ilusión y nuevo tipo Ay bendito febrerillo Que aunque sea un desgraciado No creas que no he luchado Por volver a estar contigo Pido perdón a los presentes El año pasado finalmente Todo se nos complicó Porque así quiso el señor Y no estuve con mi gente Siempre con mi acordeón a mi vela Ilusión por bandera Pensando cuánto te quiero Sentadito en mi taburete Con mis dos coloretes Tan chirigotero Vamos, chiquillo, desvierta Cuando te viene a dar cuenta Y otra vez está aquí febrero Acordeón de mi día Dando acordeo y vuelvo Para cantarte Ilusionarte Ay que te quiero Quienes florida Aquí termino Por nuestra garganta rota Quien dice que es localista Que la fina tajecina Canta hoy mi cirigota Pues con este repaso Ya ponemos punto y final Tanto el programa Como a las chirigotas En este 2019 Lo que da el concurso A partir de ahora Ya será todo Novedad Es que estamos en el arranque De la temporada Y queríamos hacer un pequeño repaso También de las cositas Fernando Que nos vamos ya Vamos lo que nos vamos Cerramos el siringuito A ver si empezamos con la pavocada Ahora hay muchos principios Yo también quiero empezar La semana que viene Con mi culi-culi-culi-culi-culat Martes de carnaval Que va a haber muchas novedades también Vamos a Vamos a estrenar también Cabeceras Ahora es tuyo Tu serie Sí Pero bueno No me ha hablado Ni nadie No me ha dicho nada Y vamos a cambiar también de formato Vamos a hacer Otra cosita Vamos a hacer otra cosita Pues el miércoles si quiere Nos explica un poquito más Fernando gracias A ustedes siempre Señores y señores Se acaba este 7 de octubre Para darle ya mañana La bienvenida al día 8 Porque señoras y señores Amigos y amigas Mañana Vuelve a salir el sol Hasta mañana Adiós listo Adiós listo Lita guapo Sácame No me sacas No te sacas Adiós Adiós guapito Guapita No te sacas No te sacas No te sacas D여달� Dash